Mereces la gloria y la honra, levantamos nuestras manos adorándote Señor. Mereces la gloria y la honra, levantamos nuestras manos adorándote Señor. Altísimo, milagroso Salvador, no hay nadie como tú. No hay nadie como tú, tú eres rey, maravillas haces tú. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú. Mereces la gloria y la honra, levantamos nuestras manos adorándote Señor. Mereces la gloria y la honra, levantamos nuestras manos adorándote Señor. Altísimo, milagroso Salvador, no hay nadie como tú. No hay nadie como tú, tú eres rey, maravillas haces tú. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú. 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 ¡Gracias!